Iniciamos tu resumen informativo con las noticias más destacadas de la semana. Infórmate digital. Desde el paseo Los Próceres de Caracas, el presidente Nicolás Maduro, junto a la primera combatiente, participó en el desfile cívico-militar-policial de este 5 de julio que se llevó a cabo por los 207 años de la declaración de la independencia en Venezuela. Por su parte, el ministro Néstor Reverol afirmó a través de sus redes sociales que se renueva el compromiso de lucha que hoy más que nunca sigue vigente. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz se entregó este martes enceres a las familias del Estado Carabobo afectadas por las fuertes lluvias que se han generado en las últimas horas en el territorio nacional. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad cerró la primera gira de visitas con representantes del Sindicato por los Derechos Civiles de los Policías y Guardias de Prisiones de Sudáfrica. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales.